Hola amigos, en esta ocasión continuamos en Playa Punta Mango Y en esta ocasión queríamos mostrarles las condiciones en las que se encuentra la calle para poder llegar a Playa Punta Mango En el video anterior hemos notado que muchas personas están interesadas en visitar Playa Punta Mango Entonces queremos mostrarles las condiciones en las que se encuentra la calle Como les comentamos, Playa Punta Mango está ubicada en el departamento de Usulután, en el municipio de Jucuarán, aquí en El Salvador Como pueden observar, la calle es principalmente de terracería Aunque tiene algunas secciones que son pavimentadas, pero son muy pocas He aquí una de ellas En verdad la calle no es que esté en tan malas condiciones, pero sí es necesario traer un vehículo alto Y algo muy importante es que sabemos que esta calle pronto será reconstruida Bueno amigos, esta es la entrada al hotel Para que vean allá Nadie va a querer venir Nadie va a querer venir Y sí, la entrada al hotel está en bastantes malas condiciones Lo bueno que solo es una pequeña sección nomás Bueno amigos, ahora andamos haciendo un pequeño recorrido por este acantilado Donde viven muchos garrobos o iguanas Nosotros acá en El Salvador los llamamos garrobos Pero tengo entendido que en muchos países se le conoce como iguanas Así que vamos a ver si podemos grabarlo de cerca Sin molestarlo Nomás queremos grabarlo Y si es mansito Nos pudimos acercar Y no se asustó También tenemos entendido que ahora aquí en El Salvador Se protege a los garrobos O a las iguanas Así que creemos que eso es muy bueno Hemos encontrado otro por acá Que está bastante grandecito Así que vamos a ver si lo podemos Hacerle una foto de cerca Ok, sí, ahí está Bueno amigo Y por las noches Aquí en Playa Punta Mango Se puede disfrutar De estas criaturas que salen a Buscar comida creo por las noches Creo que este es un caracol Según por la caparazón que se le ve Creo que es un caracol Nomás queremos grabarlo No queremos hacerle ningún daño Así que Sí, en verdad creo que es caracol Hemos visto varios Pero este es uno de los más grandes Muy interesante criatura Creo que ya va rumbo al agua Así que vamos a dejarlo que se vaya para su casa Bueno amigos Ahora nos encontramos en la piscina Esta es la habitación Donde nosotros estamos hospedados Es una habitación muy buena Tiene aire acondicionado Y también servicio de internet Música 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 Gracias por ver el video.